Entonces, ya termino de hacer el baño y yo me quiero estar sola, mi cuatro, porque yo puedo escuchar a mi abuela hablando, seguro a alguien, no sé. Entonces, como ustedes saben, mi abuela se va mañana, seguro vamos a grabar eso, no sé. Siempre grabamos cuando personas de nuestra familia vienen o se van. Entonces, como ustedes saben, se me olvidó grabar cuando mi abuela estaba viniendo, pero si no se me olvidan, vamos seguro a ser la mañana. Pero, sí. Y tengo mi nuevo perrito. Mi nuevo perrito. Oh, sí, voy a hacer Pokémon card. Mejor no, no voy a hacer Pokémon card. Y yo estoy muy burrido porque yo iba a decir a mi mamá, si ella quería jugar conmigo, muñecas, si ella juega muñecas conmigo. Pero, sí, yo ni hice un plan de qué grabar. Entonces, dame a pensar lo que yo voy a grabar rápido. Entonces, espérate. Yo voy a ver si yo puedo pensar algo, ¿ok? Y si me suena un poquito diferente la voz, no sé lo que pasó. Este mañana yo me levanté, se me cambió la voz un chino, entonces. Ya se lo puso de normal, pero no sé si es mi normal voz. Porque yo no, normal sé si es mi normal voz. Entonces, sí, yo voy a ver si yo encuentro algo de grabar, pa. Porque ayer grabamos mi rir de, entonces, sí. Bye. Buenos días. Estoy despierta desde las 5 de la mañana. Porque hoy es el día que mi madre se regresa a República Dominicana. Y ya son las 7. Y está cayendo un aguacero. Entonces, como decía, ya van a ser las 7 de la mañana, como en 10 minutos. Y está cayendo un aguacero y su madre afuera. No se puede apreciar mucho, pero sí. Sí está cayendo un agua fuerte. Y dice que va a parar como a las 9 por ahí. Y a las 8 que tenemos que salir al aeropuerto a llevar a mi mamá. Nos levantamos. Yo me levanté como a las 5. Pero mi mamá ya está despierta la madrugada entera. No ha podido dormir. No sé, digo yo qué ansiedad que tiene, nostalge ahí, así. Pero yo, aunque me dormía por momentos, me despertaba a ver el reloj a cada rato, como es costumbre mía, siempre que no duermo bien. Cada día, pero ya eso es algo que le pasa siempre. Entonces, decidí levantarme a las 5 para hacerle compañía e irme preparando. Me dio tiempo prepararme hasta los cabellos que lo tenía medio rarito. Y comí algo. Vamos a ver. Nos vamos como en dos horas. Dentro de dos horas salimos en la casa para el aeropuerto. Vamos a ver cómo sigue todo. ¡Hola! Como ustedes saben, mi mamá, me empezó a grabar primero. Yo solamente estaba durmiendo. Y, sí, algo que me enojo mucho es que lavamos la carro ayer y se llovió anoche. Sí, entonces, por eso a mí no me gusta lavar la nada, porque, digo una vez, comienza a grabar. Sí, entonces, um... Sí, estamos dando camino pa'l aeropuerto. Aquí está mi abuela. No sé qué está haciendo. ¡Hola! ¡Hola! Ella no va a estar en nuestro video. Ajá. Pero ella no va a estar en nuestro video pa' cuatro meses. Ella venga de nuevo en el 7. Va a celebrar Navidad. Y tu cumpleaños, el próximo año, yo me cumplo ocho, y yo me voy a grabar cinco. Vamos a grabar, grabar. ¿Verdad? Es que yo, ella siempre graba cuando es algo especial o triste. Entonces, sí. Entonces, ya estamos dando camino. Estamos en un calle que ellos, que vamos y me acuerdo dos veces. Y eso es de verdad, porque vamos en este calle todas las veces, bailar piano. Sí, yo tengo piano hoy también, entonces voy a ir a esta calle dos veces. Porque, porque cuando él está aquí, él siempre dobla a este lado. Y ahí, ¿dónde vamos a doblar? Esta está en un calle. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Doblar este lado. Vamos a la recalca. Y papá está en un calle. Ok, entonces, bye, bye. Ya estamos aquí, que le traigan la silla de ruedas. Alivia. Ya entregamos la maleta, se la llevaron para adentro. Y aquí estamos. La batería no sé si se va a morir, pero sí. Entonces, sí, vamos a grabar cuando yo se vea. Y aquí está. Lle, papá y abuela. ¡Ay, espérate! Bye. Tú la llamas. Tú la llama a ella. Y aquí está arriba, seguro. Ve, no te fases a llorar. Bye, mamá. Bye, mamá, eso me llama, ¿verdad? Que sí, ella viene. Daniela está llorando y si ella continúa llorando, me va a hacer llorar a mí también. Ya ella se tranquilizó un poco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!